Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero así sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis, vamos a irte otra vez No sé si los pecados que te quiero conocer No me la veo, yo ni llegamos al motel Comenzamos la nave y terminamos a las diez Cuando la tope ya es la que viene Es mi parte lo que tú me tienes Solo me gusta cuando te conviene Cuando la toco ya es nuestra gana Es mi parte lo que tú más ganas Solo me gusta cuando te conviene Cuando te conviene, tienes Me voy a ti pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los bikenes La vivienda lo que me tienes Ya comí pero quieres que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la tope, cuando fue que la enamoré A las cinco terminamos y la dejé A las seis he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve Ayer le doy un 10 por lo rico que se mueve Estoy haciendo calor pero está bajo la llueve Quieren que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve Ayer le doy un 10 por lo rico que se mueve Estoy haciendo calor pero está bajo la llueve Quieren que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toco ella ya no se viene Esto es pa' darte lo que tú no temes Solo me gusta cuando te conviene AM, cuando la toco ella ya no se viene Estoy pa' darte lo que tú me llenes Solo me gusta cuando te conviene Baby pon la alarma, que pa' ti me alugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novio de pan si quiere le envío un saludo Pa' que no se quede Tranquila no lo ve Dile que tú y yo somos amigos Quiero que me aconseje que tú le artista Me avisa si quieres que lo maneje Que por ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami esto es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y el sol se me cruza rápido Si sea todo y vámonos pa' mi conozco Que hay el sueño que en el avión lo hacíamos Fija lo que sea de ella si no te digo que no Salimos de noche y llegamos a Ana Cuando la toco ella ya no se viene Así pa' darte lo que tú me ganas Estoy feliz de que ella te hice una gana Si ya tú me conoces me siento por la monta Me da la vela y llevo a hacer la onga Salimos de Carolina terminamos por Ponce Si tú me quieres ver porque me puse en tonja Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es por ti no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Aunque sea la tope M cuando la toco ella ya no se viene Así pa' darte lo que tú me ganas Solo me gusta cuando te conviene M cuando la toco ella ya no se viene Así pa' darte lo que tú me ganas Solo me gusta cuando te conviene Yo ya 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 Latino, gang, gang, gang K-Barbie Yama Todo el mundo ya